El pastor John Sherwood fue absuelto por la Corte de Magistrados de Oxbridge, Inglaterra el 7 de abril. Había sido acusado del delito de discurso de odio por enseñar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. La noticia la dio a conocer su colega, el pastor Peter Simpson, para el sitio web Conservatory Woman. Como habíamos informado en abril del 2021, Sherwood y Simpson, de la Iglesia Metodista Libre de Pen, Inglaterra, estaban predicando fuera de la estación del metro de Oxbridge, ubicada en el propio distrito electoral del primer ministro Boris Johnson. Sherwood, que tiene poco más de 70 años, estaba predicando a la gente sobre los versículos finales que se encuentran en Génesis 1 del Antiguo Testamento en la Biblia. El predicador había hecho afirmaciones como El diseño de Dios al crear a la humanidad fue establecer los seres humanos en familias, encabezadas por un padre y una madre, no por dos padres o por dos madres. La distinción dentro de la humanidad de solo dos géneros, masculino y femenino, hechos a imagen de Dios, constituye la esencia del orden creado por Dios. Simpson dijo que aparecieron varios policías y comenzaron a decirle a Sherwood que habían recibido tres quejas sobre su predicación. Según los informes, un oficial le advirtió que no hiciera ninguna declaración homofóbica. Después de hablar con la policía, Sherwood reanudó su predicación hablando sobre la libertad de expresión. Sin embargo, un par de transeúntes en la multitud aparentemente gritaron que su predicación era homofóbica y discurso de odio, y los oficiales regresaron a la escena. Y fue ahí donde las imágenes captaron el brutal arresto contra el predicador de 70 años. El video muestra a Sherwood parado en un taburete mientras dos policías hablan con él. Un oficial de policía que se puede escuchar le pide a Sherwood que baje, que está bajo arresto y que necesita bajar. Luego se ve a tres policías tirando de Sherwood el taburete. Mientras un oficial de policía sostiene el brazo de Sherwood, el predicador trata de levantarlo. Esto hace enojar al oficial que parece patear al anciano. Luego otros dos oficiales intervienen para forzar las manos de Sherwood detrás de su espalda, tratándolo con rudeza mientras lo esposan. El anciano pastor pasó la noche en el centro de detención ubicado cerca del aeropuerto de Heathrow y fue liberado hasta el mediodía del día siguiente, según contó su colega Simpson. Según Simpson, el juicio de Sherwood fue bastante notable porque se citaron muchas escrituras durante el proceso. Afirmó que el pastor Sherwood estaba decidido a recalcar en la acusación que todo lo que predica se basa en la autoridad final de la palabra de Dios, la Biblia. Además, según Simpson, antes de dar su testimonio, Sherwood se aseguró de preguntarle al juez si podía prestar juramento sobre su Biblia, en lugar de seguir los protocolos de COVID de leer una tarjeta afirmando que diría la verdad. Su petición fue concedida. Durante su defensa, el pastor Sherwood explicó que en ningún momento estaba tratando de atacar o menospreciar a ninguna persona. Su motivación era solo que sus oyentes, quienes quiera que fueran, pudieran llegar a arrepentirse del pecado y creer en Cristo para su salvación eterna. El punto principal de Sherwood en su defensa fue el derecho a la libertad de expresión, como se establece en el artículo 10 de la Ley de Derechos Humanos de 1998 del Reino Unido, punto que le dio la victoria en un destacado caso de libertad religiosa.